Las elecciones presidenciales en Costa Rica se llevarán a cabo el próximo 2 de febrero y el ente electoral espera la participación de 3.078.321 ciudadanos que están inscritos en el padrón electoral. Y como parte de esta contienda ya inició la tregua navideña, establecida por el Código Electoral de Costa Rica, la cual prohíbe por completo la propaganda política durante un periodo de 16 días. Los partidos políticos no pueden pautar publicidad pagada en los medios de comunicación, incluido el internet, ni tampoco pueden realizar actividades en lugares públicos como mitines, piquetes o plazas públicas. Solamente pueden de manera excepcional difundir tres mensajes navideños, uno en prensa, otro en radio y otro en televisión. Precisamente las autoridades del Tribunal Supremo de Elecciones iniciaron una investigación por denuncias que se hicieron contra el Partido Oficialista de Liberación Nacional, al parecer y respetó la tregua electoral. Recibimos la mañana de hoy, nuestro número de denuncias 800 elector, la denuncia de que había una publicidad en redes sociales en favor del candidato oficialista del Partido Liberación Nacional. A partir de ese momento inicia una investigación preliminar a cargo de nuestra dirección del registro electoral para determinar si eso es así. En caso de que los partidos políticos no respeten la veda, se podría someter a sanciones junto con los medios de comunicación que divulguen la propaganda. Están establecidas también en el Código Electoral en sus artículos 286 y 289 y va de 2 a 10 salarios base para el director del medio de comunicación que autorice la difusión de una publicidad de esta naturaleza o de 10 a 50 salarios base para el partido político que le impulse. Además, los 13 partidos políticos inscritos en la campaña electoral tampoco podrán celebrar reuniones o mitines en zonas públicas hasta el 1 de enero del 2014 que concluye la veda.